Ten mi cariño, darte un beso y ver tus ojos Disfrutando con los míos hasta siempre Adiós mi corazón No hay lugar que nada me dar El tiempo que pasé Andando por tus calles junto a ti Ven, quiero saber ¿Por qué te fuiste sin mí? Siempre tuve algo que contarte Dime dónde has ido ¿Dónde esperas en silencio, amigo? Quiero estar contigo Regalarte mi cariño Verte un beso y ver tus ojos Disfrutando con los míos Hasta siempre Adiós mi corazón No hay nada que me haga olvidar El tiempo que ha pasado ya No volverá No hay nada más Adiós mi corazón